3, 2, 1 Y muy buenas noches con todos ustedes, bienvenidos a Enfoques, correspondiente para el día de hoy, lunes 25 de junio del 2018. Damos inicio a nuestras informaciones y dentro de ello ya estamos con las declaraciones de la directora de educación de Cusco, con la magister Patricia Lucy Ibaja, quien ha manifestado que el próximo 5 de julio tendrán la mesa técnica con los maestros del SUTER. Al mismo tiempo también ha manifestado que se continúa la labor y diálogo con el personal administrativo. Se vienen coordinando diversos aspectos con el Ministerio de Educación. Al respecto ya estamos con las declaraciones de la directora regional de educación de Cusco, magister Patricia Lucy Ibaja. Tenemos esto de la mesa técnica con el SUTER que estamos trabajando para reivindicar a los docentes. Tenemos convenios con diferentes instituciones del Estado con las cuales estamos trabajando, con los fiscales, por ejemplo, con el Palacio de Justicia. Y tenemos muchos temas pendientes que tienen que ver con la capacitación de los docentes, del personal administrativo, de los institutos y todos aquellos pedidos que tienen los docentes a nivel de educación. A nivel de la paralización que anuncian los docentes, ¿qué coordinación de las conversaciones se entiende? Bueno, nosotros ya estamos seguros que este año no tendremos una paralización porque estamos en un diálogo continuo, permanente con el SUTER. Y como mencionaba hace poco ya tenemos instalada nuestra mesa técnica y la siguiente reunión va a ser el día 5 de julio en coordinación tanto con el SUTER como con el Ministro de Educación. Y creo que es un avance bastante grande porque estamos tratando de trabajar con el Ministerio para ver cómo de alguna manera se van paliando algunas cosas importantes para este SUTER. ¿Y el tema de los trabajadores administrativos también están amenazando? También, también, lógicamente estamos también trabajando nosotros a nivel del Ministerio con la Dirección Regional para tratar de ayudar en el sentido de los administrativos porque también tienen derechos y sus sueldos también son bastante bajos. ¿Cómo se va a intermediar esto? Bueno, nosotros hemos tenido hace poquito una reunión con el Ministro, todos los directores regionales, posiblemente en unos 20 días se nos vuelva a convocar y dentro de esa reunión todos los directores regionales hemos puesto hincapié, no solamente en el tema del magisterio, en el tema de infraestructura, de mobiliario, de material, de capacitación, de los cesantes que ganan tan poco, del pago de la deuda social y por supuesto de todo el personal administrativo, ¿no? Y también requieren también un aumento y mejores consideraciones en su trabajo. Doctora, el diálogo es importante, pero también es mucho más importante que se cumplan los acuerdos ya establecidos que se tienen con el gobierno. Así es. Para comentarle que en la primera sesión de la mesa técnica que tuvimos hemos elaborado una agenda de tres sesiones, ¿no? La primera sesión va a ser este día 5 de julio porque en acuerdo con la sesión de la mesa técnica y con el Ministerio, el día 30 no puede ser porque es sábado. Así que hoy se ha remitido un documento al Ministerio para que la mesa sea, para que el inicio de esta primera o segunda sesión, perdón, sea el día 5 de julio. Y bien, hemos podido ver las declaraciones de la Directora Regional de Educación, Magister Patricia Lucy Jibaja. Asimismo, ya casi con lo que se ha dado inicio la semana que pasó en cuanto se refiere a las elecciones y especialmente a la inscripción de los candidatos, tanto de los movimientos políticos, así como también de los partidos. Hemos podido dialogar con el doctor Raúl Salízar Saico, quien es candidato por el movimiento Inca Pachacute. Ha manifestado sobre diversas situaciones de lo que viene suscitándose en política. Dijo de que, pues, todo pasa y que él, pues, no tiene ninguna sentencia que pueda quitarle, pues, esta candidatura. Además de que al respecto sobre algunas resoluciones, ya prácticamente dando el visto bueno el jurado especial de elecciones con respecto a la inscripción de muchos candidatos en las provincias de nuestra región del Cusco. Uno de ellos, refiriéndonos a la provincia de Calca, quien no estaría participando de estas elecciones, el exalcalde de Calca, nos referimos al señor Osiriaco Condori, quien nuevamente estaba pretendiendo ir como candidato para la Municipalidad Provincial de Calca. Ha manifestado el doctor Raúl Salízar de que él no tenía conocimiento de algunas sentencias que tenía, pues, este señor y de que prácticamente vienen apareciendo candidatos con muchas yarias. Bien, ya estamos con las expresiones del candidato por el movimiento Inca Pachacútec para la Provincial del Cusco, doctor Raúl Salízar Zay. Mi experiencia, mi fuerza de trabajo y solucionemos de alguna manera los problemas graves de nuestra ciudad por el bienestar de nuestros ciudadanos y presentar nuestra ciudad como se merece, no como ahora está, como digo, muy caótico. Le agarro la cabeza y no sé qué pensar de esa zona de San Pedro, Cazcaparo, Chico, toda esta cosa. ¿Qué pasó con Sirieco Condori, candidato de Pachacútec en Calca? ¿Ya ha sido retirado por el jurado electoral especial? Bueno, en política sucede cualquier cosa hasta en el último momento. Lo que pasa es que él había estado sentenciado. Lamentablemente le han reconocido esta cosa. Yo no estoy seguro de participar en las elecciones hasta el último día, diríamos, pues, de la noche del 6 de octubre para amanecer. ¿Usted no tiene ninguna sentencia? Yo no, felizmente, gracias a Dios. ¿Carlos Coresma tiene alguna sentencia? No, tampoco, tampoco, tampoco. Eso nos tranquiliza, pero lamentablemente en nuestra provincia, en nuestros distritos, están apareciendo estos ciudadanos con yayas, que me da mucha pena, lamentablemente. Pero eso no se fijaron anteriormente, debieron haber hecho una adecuada verificación antes de elegir a vuestros candidatos. Mire, tenemos profesionales con experiencia en la agrupación política, han estado observando estas cosas, pero decían, no, que si se va a arreglar, va a pasar, y lamentablemente a última hora, el machetazo. ¿Pero se cumplieron con las elecciones internas? Sí. ¿Las elecciones internas? Sí, claro. ¿Para elegir a vuestros candidatos? Hemos cumplido con todo lo que reglamente al jurado electoral, de manera que ahora estamos ya inscritos, pero como digo, hasta un mes antes de las elecciones, cualquiera puede tachar, puede haber observación. Creo que el último plazo sería el 30 de septiembre, ¿no? O un poco antes, para decir, bueno, ahora estoy de candidato. 18 de agosto, al parecer. Pero cualquier cosa puede pasar en último momento. No tanto, ¿no? Después de las tachas. Así es. Al término de las tachas que no falta mucho tiempo. Así es, hermano. Doctor Raúl Saliza, ¿cómo está la ciudad de Jusco? ¿Cuál es la evaluación que tiene de la gestión actual? Eso es lo que estoy diciendo, pues, no solo estoy temeroso de la campaña, que va a ser muy fuerte seguramente, sino de lograr ser alcalde, de repente, con la bendición de Dios y el apoyo de nuestro pueblo. Encontrar una ciudad realmente que está muy mal. Yo me quiero. Y como yo me quiero, quiero el Cusco, quiero mi región, quiero mi patria. Y quisiera que esté de la mejor manera. Nuestra patria creo que es el país más rico del mundo. Tiene mar para sacar alimento al cansancio. Tiene costa, tiene sierra, tiene selva, tiene petróleo, tiene oro, tiene todo. Pero digo, ¿por qué estamos mal? Entonces, yo quisiera que las autoridades se motiven, le pongan corazón, fuerza, y ofreñan si es posible su vida para sacar adelante nuestro país, nuestra región. Esas han sido las declaraciones del doctor Raúl Salizar Saico, quien es candidato por el movimiento regional Pachacute, y que prácticamente, pues, él tiene todas las ganas de trabajar, de ser elegido como alcalde provincial del Cusco. Y también hay que manifestar de que la semana que pasó se ha dado a conocer otra resolución del Jurado Nacional de Elecciones con la improcedencia de uno de los candidatos de la provincia de Canchis por el movimiento Democracia Directa, donde se da a conocer de que este partido no habría cumplido con las elecciones internas. Esto seguramente que más adelante estará dándose a conocer, tal vez también, de parte de otros partidos o movimientos o regionales. ¿Qué pasó? Se olvidaron de cumplir con estas elecciones internas, que, pues, a propósito debió ser con la participación de los ciudadanos de este partido. Bueno, ahora se ven, pues, en problemas porque ha sido declarada improcedente, ¿no?, la candidatura de uno de los alcaldes a la provincia de Canchis. Seguramente que más adelante también el Jurado Nacional de Elecciones, como el Jurado Especial de Elecciones, ya estarán, pues, remitiendo que candidatos estarán aptos para participar de las próximas elecciones del 7 de octubre del presente año. Estaremos al tanto de quiénes irán y quiénes se quedarán en medio camino por cuanto todavía poco a poco se viene dando a conocer ya lo que viene a ser, pues, el visto bueno por el Jurado Nacional de Elecciones. Pasamos a otro punto de la información. El día de hoy, en una conferencia de prensa, en las instalaciones de la Expo Cusco Huancaro 2018, la Dirección Regional de Agricultura dio a conocer sobre el encuentro regional de granos andinos que se estará desarrollándose el próximo 30 de junio. Es así de que el director regional de agricultura, el ingeniero Orlando Cortés del Castillo, dio por lanzamiento oficial lo que va a ser este encuentro regional de granos andinos a desarrollarse y valga la redundancia el próximo 30 de junio. A respecto, ya estamos con sus declaraciones del ingeniero Orlando Cortés del Castillo, director regional de agricultura. Los valles interandinos, tenemos una zona que es la mayor parte, que es la zona amazónica, y tenemos una zona también muy especial, que está por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, que es la zona andina, neta, donde se desarrollan bastantes actividades productivas, pero bastante demandantes de calidades. Por ejemplo, no es lo mismo producir un grano andino en un valle interandino, que producirlo en una zona por encima de los 3.500 metros. La concentración de proteínas, la concentración de enzimas, en las zonas más altas, es mayor, y le da algunas cualidades mejores a estos granos. Por eso hay que sentirnos privilegiados y hay que desarrollar más temas de investigación sobre esto, y también hay que difundir lo bueno que tenemos como región. Cuando era estudiante universitario, había un programa sobre TARWI, las investigaciones iniciales en TARWI, a nivel de la universidad. Me alegra mucho de que ahora los estudios y también las entidades comprometidas en hacer investigación y estudios, sean más, que ya no solamente sea nuestra universidad. Como reflexión, lo manifestó el ingeniero Rigoberto hace un rato, tenemos una gran riqueza nutricional de estos productos. Y a través de todos los espacios, y en este caso en particular, la Expo Cusco Huancaro 2018, estamos difundiendo productos, producciones, actividades, y en el tema específico de granos andinos, nos permite hacer el lanzamiento oficial de todas las actividades que comprenden a los granos andinos. Una de las riquezas más fuertes que tiene la región del Cusco, y una de las riquezas más fuertes que tiene nuestra nación. Con este lanzamiento oficial queremos posicionar también, como ya estamos logrando en muchos productos, posicionar a los granos andinos en nuestro nivel regional, en nuestro nivel nacional, y por qué no, en un nivel internacional. Muchísimas gracias. Así es como ha hecho su lanzamiento el ingeniero Orlando Cortés del Castillo, director regional de Agricultura. Habrá de diferentes temas en los que se estará tratándose en este encuentro regional de granos andinos, de lo que va a desarrollarse el 30 de junio. Nos vamos a una pequeña pausa para luego retornar con más información. En promedio, 70 mil vehículos circulan en la ciudad del Cusco. El 80% tiene más de 20 años de antigüedad. Sumado al consumo del combustible más sucio del mundo que consume el Perú, se genera tal contaminación en el planeta y en nuestras vidas. El humo nos asfixia y el ruido nos estresa. ¿Este es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos? No seas indiferente. El cambio depende de ti y de mí. Te lo recuerda la Red de Comunicadores Ambientalistas del Cusco. Profesionales especializados al servicio del medio ambiente. Y continuando con más información, al mismo tiempo también queremos dar a conocer lo que ha manifestado el ingeniero Rigoberto Estrada de Linnea, quien viene desarrollando diferentes actividades con referencia a las siete variedades de granos andinos, y que tenemos dentro de ellos el quinoa. A respecto, sus expresiones del ingeniero Rigoberto Estrada. El INEA, a nivel nacional, en las ciudades experimentales, primero ha desarrollado nuevas variedades de quinoa. Nosotros tenemos siete variedades de quinoa, a nivel nacional que ofertamos, de grano que demanda el mercado. Y a partir de ahí, se ha iniciado con el proceso de producción de semillas certificadas. Porque ya el Estado también sacó la norma técnica para la producción de semillas certificadas de quinoa, en este caso. Entonces, con eso estaríamos implementando el proceso de producción y certificación de semillas. Ahora, es necesario que acá se incorporen todos los proyectos productivos que existen, tanto en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales, para que fomenten el uso de semillas de calidad. O sea, fomentando el uso de semillas de calidad, podemos mejorar también los niveles de producción y de oferta de calidad para el mercado. Muchas veces, si estamos siendo rechazados en el mercado, es porque no ofertamos todavía grano puro que el mercado lo demanda. Entonces, nos falta incorporar más tecnología en estos temas productivos. Ahora, si bien es cierto, se está mejorando la calidad de semilla, pero esto no se refleja en el campesino, porque no tiene accesos para sacar su producción. No, está dado el acceso. Es más, inclusive hay muchas organizaciones de productores que ya utilizan semillas mejoradas. Este es un proceso lento. El INEA no va a llegar a abastecer la semilla a todos los agricultores de la región ni del país. Por eso es que se deben implementar productores de semilla. Los productores de semilla van a dar secuencia a las semillas certificadas, registradas, para que esto llegue a un menor costo a los productores. Entonces, tiene que haber toda una organización sistemática. La mesa técnica va a abordar esos temas. La mesa técnica tiene que ser el medio a través del cual se organice mucho mejor el tema productivo, el tema de transformación y el tema de mercado. ¿De qué forma el Instituto de Creación de Semillas, Instituto Nacional de Semillas, ayuda al INEA, por ejemplo, acá en Cusco? Bueno, esa es una nueva política que quiere implementar el ministro, generar el Instituto Nacional de Semillas. En sí, este es un ente regulador, ¿no? Esa es una función que ahorita lo está tomando el INEA, ¿no? Pero este va a ser un instituto que solamente va a ayudar a difundir más, a un poco estratificar más el tema de producción de semillas. No tanto así a producir más. Porque los que van a producir más semillas van a tener que ser los propios agricultores, el INEA y las instituciones encargadas en esa labor. Esas han sido las expresiones del ingeniero Rigoberto Estrada. Y también hay que recalcar de que algo muy importante en esta conferencia de prensa estuvo también la doctora Rosa Urrunada Soria, quien es pues una docente investigadora de la Universidad Peruana de Integración Social. Ella hablaba con respecto a la importancia de uno de los granos andinos que tenemos en nuestra región del Cusco. Y que muchas veces, ¿no? La población no está tomando interés. O simplemente, pues, no le gusta consumir. Y que eso, este grano andino como es el tarwi, es muy importante para la salud de todos o de la población misma. Ella manifestaba de que es una planta leguminosa, herbácea, herbácea y que tiene, pues, unos valores muy importantes y que lo califican como uso múltiple, ¿no? En la alimentación, esto tiene, pues, un alto contenido nutricional en proteínas y que la misma población de Cusco no está tomando en cuenta el tarwi y realmente, pues, tiene muchos valores nutricionales. A respecto, ya estamos con las declaraciones de la doctora Rosa Urrunada Soria, docente investigadora. Doctora, ¿en cuánto se refiere a este evento que se va a realizar, este 30? Usted es una de las investigadoras que ha hecho sobre granos andinos. ¿Cómo está yendo el avance? ¿En cuánto se refiere a lo que viene a ser el grano andino del tarwi? Bien, como docente investigadora de la Universidad Andina del Cusco, así como de la Universidad Peruana de Integración Global, me complace en dar a conocer a toda la audiencia del Cusco de que con gran satisfacción hemos culminado el proyecto del tarwi, un alimento para el futuro, considerando que este es uno de los granos potenciales que merece un reconocimiento a partir de una terminología casi nueva, podríamos decirle. Es nutracéutica, porque a la vez que es alimento, es medicamento. Hoy en día ya se conocen los resultados de las pruebas que se han realizado de la actividad biológica contra la diabetes. controla perfectamente el porcentaje de glucosa en sangre. Ya está certificado, avalado por la ciencia, el valor nutricional y medicamentoso que tiene el caso del tarwi. Es por eso que el año pasado, en el mes de diciembre, al cierre del año internacional de los granos andinos en Ecuador, la FAO consideró que el tarwi es el alimento del futuro. Nosotros en Cusco tenemos este cultivo y muy poco lo apreciamos, muy poco lo consumimos. De pronto, dejando de lado, entre los tres granos, el de mayor valor proteínico. Sobrepasa el 50%. Mientras tenemos el caso de la papa, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, no llegan a 30%. En cambio, casi duplica el porcentaje de proteínas en el caso del tarwi. Un cultivo que los agricultores en el Cusco, con gran inteligencia, lo cultivan para el alimento de sus propias familias. Muy poco llega al mercado. Aún así, no es consumido en el mercado citadino. Doctor, en todo caso, usted recomienda a las amas de casa, en general, a todos que consuman más y que se convierta también en un cereal diario. Yo diría que estamos desperdiciando, especialmente en el Cusco. No lo es quizás en otros departamentos, en otras regiones, donde tiene prioridad el consumo del tarwi. Es en nuestra región, es en nuestros mercados, que está un poco olvidada, siendo la reina de los granos. La producción en el Cusco, ¿a cuánto se está viéndose en estos días sobre el tarwi? Bueno, exactamente, no sé las cifras, pero también con gran satisfacción, quiero decir, que de una evaluación hecha en la Dirección Regional de Agricultura en Cusco, del año pasado a este año, hemos superado la producción de lo que estaba rezagado por muchos años. ¿A cuánto se ha superado esta producción? No, eso exactamente le corresponde a la oficina, al área de estadística, que lleva el control de la producción regional. Es la Dirección Regional de Agricultura quien reporta exactamente la producción regional anual. Pero sí, con gran satisfacción, puedo decir que ha subido casi en un 15% la producción de tarwi. ¿Qué vitaminas contiene el tarwi? Bueno, el tarwi primeramente tiene antioxidantes, antioxidantes que desde el punto de vista nutracéutico puede combatir muchas enfermedades. Y a partir de su consumo, las vitaminas, es un multivitamínico, puede mejorar la dieta, especialmente de nuestros niños, frente a la alta prevalencia que tenemos de anemia. ¿En todo caso usted recomienda a las amas de casa, en general a todos, que consuman más y que se convierta también en un cereal diario? Yo diría que estamos desperdiciando, especialmente en el Cusco. No lo es quizás en otros departamentos, en otras regiones, donde tiene prioridad el consumo del tarwi. Es en nuestra región, es en nuestros mercados, que está un poco olvidada, siendo la reina de los granos. ¿La producción en el Cusco, a cuánto se está viéndose en estos días sobre el tarwi? Bueno, exactamente no sé las cifras, pero también con gran satisfacción quiero decir que de una evaluación hecha en la Dirección Regional de Agricultura en Cusco, del año pasado a este año hemos superado la producción de lo que estaba rezagado por muchos años. ¿A cuánto se ha superado esta producción? No, eso exactamente le corresponde a la oficina, al área de estadística, que lleva el control de la producción regional. Es la Dirección Regional de Agricultura quien reporta exactamente la producción regional anual. Pero sí con gran satisfacción puedo decir que ha subido casi en un 15% la producción de tarwi. ¿Qué vitaminas contiene el tarwi? Bueno, el tarwi primeramente tiene antioxidantes. Antioxidantes que desde el punto de vista nutracéutico puede combatir muchas enfermedades. Y a partir de su consumo las vitaminas, es un multivitamínico, puede mejorar la dieta especialmente de nuestros niños. Frente a la alta prevalencia que tenemos de anemia, la principal causa en lo que se refiere a salud en nuestra región. Bueno, podemos combatir con el consumo del tarwi, para eso les he presentado un recetario, para que ustedes puedan tener ahí una gama de platillos que puedan disfrutar. Doctora, además de que es bastante económico el tarwi. Así es, podemos ver en los mercados, tenemos al tarwi ya procesado, desamargado, molido o si no en grano. Pero una de las cosas importantes, como etnobióloga que soy, que hemos rescatado, es la capacidad que tienen nuestros coterráneos del Cusco, que antiguamente consumían un tipo de tarwi desamargado y fermentado, que le llaman Kirko, y solamente aparece en la Semana Santa, como un platillo especial dedicado a estas fiestas religiosas. Y últimamente conversando con un grupo de empresarios, me dijeron que todo grano que entra a procesos de fermentación genera multibióticos. O sea, estamos frente a una nueva expectativa de nutracéutico como multibiótico. Las vitaminas, un multivitamínico puede mejorar la dieta, especialmente de nuestros niños, frente a la alta prevalencia que tenemos de anemia, la principal causa en lo que se refiere a salud en nuestra región. Podemos combatir con el consumo del tarwi. Para eso les he presentado un recetario, para que ustedes puedan tener ahí una gama de platillos que puedan disfrutar. Doctora, además de que es bastante económico el tarwi. Así es, podemos ver en los mercados, tenemos al tarwi ya procesado desamargado, molido o si no en grano. Pero una de las cosas importantes, como no bióloga que soy, que hemos hablado de empresarios, me dijeron que todo grano que entra a procesos de fermentación genera multibióticos. O sea, estamos frente a una nueva expectativa de nutracéutico como multibiótico. Hemos podido escuchar las expresiones de la doctora Rosa Urrunara Soria, quien ha manifestado que uno de los alimentos muy importantes y el alimento del futuro es el tarwi. Algo que también controla la glucosa de la sangre, ¿no? Y es bueno ¿para qué? Para la diabetes. A veces pues no les gusta comer cosas tan deliciosas que tenemos en nuestra región del Cusco, como es el tarwi. El tarwi usted lo puede, pues, comer de diferentes formas, como el tarwi relleno, ¿no? El ají de tarwi, que también es muy delicioso. El mix de ajíacos de tarwi, ¿no? Y realmente pues muy excelente. Y de esta información que diera a conocer la doctora Rosa Urrunara Soria. Bien, nos vamos a una pequeña pausa para luego retornar con más información. Este veintiuno de junio, la provincia de Quispicanchi conmemora ciento noventa y tres años de creación política. Para lo cual, el gobierno local de la provincia de Quispicanchi te invita a ser parte de las actividades programadas. Este quince de junio, gran concurso de danzas autóctonas y tradicionales. Tuzu y Quispicanchi dos mil dieciocho, nueve de la mañana, coliseo cerrado. Sábado dieciséis de junio, inauguración de la institución educativa Eduardo Aztec Mendoza de Pampachulla. Diez de la mañana, en la comunidad campesina de Pampachulla. Lunes dieciocho de junio, inauguración de la piscina municipal del distrito de Urcos. En el parque regional de la familia, ocho y treinta de la mañana. Desfile alegórico de comunidades campesinas y centros poblados. Diez de la mañana, martes diecinueve de junio. Desfile cívico escolar de Pronoís. Instituciones educativas del nivel inicial y primaria. Nueve de la mañana, inauguración de la piscina municipal del distrito de Urcos. En el parque regional de la familia, ocho y treinta de la mañana. Desfile alegórico de comunidades campesinas y centros poblados. Diez de la mañana, martes diecinueve de junio. Desfile cívico escolar de Pronoís. Instituciones educativas del nivel inicial y primaria. Nueve de la mañana, en la plaza de armas. Inauguración de los servicios de prevención y protección solar. En las instituciones educativas de San Martín de Porres. Y la institución educativa inicial, Catering Navarrete. Miércoles veinte de junio. Desfile cívico de Pampachulla. Diez de la mañana, en... Este veintiuno de junio, la provincia de Quispicanchi. Conmemora ciento noventa y tres años de creación política. Para lo cual, el gobierno local de la provincia de Quispicanchi. Te invita a ser parte de las actividades programadas. Este quince de junio, gran concurso de danzas autóctonas y tradicionales. Tuzu y Quispicanchi dos mil dieciocho. Nueve de la mañana, coliseo cerrado. Sábado dieciséis de junio, inauguración de la institución educativa Eduardo Astete Mendoza de Pampachulla. Diez de la mañana, en la comunidad campesina de Pampachulla. Lunes, Ítica. Para lo cual, el gobierno local de la provincia de Quispicanchi. Te invita a ser parte de las actividades programadas. Este quince de junio, gran concurso de danzas autóctonas y tradicionales. Tuzu y Quispicanchi dos mil dieciocho. Nueve de la mañana, coliseo cerrado. Sábado dieciséis de junio, inauguración de la institución educativa Eduardo Astete Mendoza de Pampachulla. Diez de la mañana, en la comunidad campesina de Pampachulla. Lunes dieciocho de junio, inauguración de la piscina municipal del distrito de Urcos. En el parque regional de la familia, ocho y treinta de la mañana. Desfile alegórico de comunidades campesinas y centros poblados. Diez de la mañana. Martes diecinueve de junio, desfile cívico escolar de Pronoís. Instituciones educativas del nivel inicial y primaria. Nueve de la mañana, en la plaza de armas. Inauguración de los servicios de prevención y protección solar. En las instituciones educativas de San Martín de Porres. Y la institución educativa inicial, Catering Navarrete. Miércoles veinte de junio, desfile cívico escolar de instituciones educativas. Del nivel secundario y superior. Nueve de la mañana, retreta de bandas de instituciones educativas. Del nivel secundario. Tres de la tarde, en la plaza de armas. Jueves veintiuno de junio, misa Tedeum. Por el ciento noventa y tres aniversario de la provincia. Ocho y treinta de la mañana, en el templo Santiago Apóstol de Urcos. Sesión solemne del consejo municipal. Y reconocimiento a personalidades de la provincia de Quispicanchi. Nueve y treinta de la mañana, en el complejo cultural Urcos. Ixamiento del pabellón nacional. Y la bandera del Tahuantinsuyo. Desfile cívico de instituciones públicas, privadas y organizaciones. Diez de la mañana, en la plaza de armas. En honor a nuestra provincia de Quispicanchi. Todos somos parte del ciento noventa y tres aniversario. Ven y participe de tal magno evento. Te esperamos. Y bien, en esta oportunidad, estamos ya en este medio de comunicación, Praetv Cusco y el informativo Enfoques, con Almendra Herrera, quien es parte de una de las auspiciadoras del show Almendra, que estará recibiendo y dando la bienvenida a Luis Ángel Jaramillo, ¿no? Hoy en día se ha convertido en un fenómeno infantil del momento. Almendra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad estoy muy contenta porque ya hemos ido a varios medios. Se me faltaba aquí, de todas maneras. Y quería invitarles a todos los papás, mamás, niños, niñas que están en sus casitas, que no falten a este evento espectacular. El primero de julio, que cae domingo, ya falta poco, más de menos de cinco, siete días. Entonces nos vamos a presentar en el Coliseo cerrado a partir de las tres de la tarde. Va a llegar Luis Ángel Jaramillo, que es el fenómeno infantil del momento. El que hace la voz de Miguel en la película Coco. ¿Quién no ha visto la película Coco? ¿Quién no ha llorado con las canciones tan bonitas que tiene? Él viene a hacer un espectáculo a uno con mariachis. Él tiene su espectáculo exclusivamente solo con mariachis. Y nosotros, como el show de Almendra y sus amigos, vamos a aperturar este evento. Vamos a poner muñecos, caricaturas de repente de esta película. Así es. Va a estar Miguel, va a estar Héctor, va a estar Llorona. Va a haber muchas más sorpresas. No puede faltar, le vamos a dar premios. Vamos a dar premios a la gente más salida. De repente a los grupos que tienen la energía más positiva. Y eso es todo. Bueno, en realidad estamos muy contentos. ¿Cómo te sientes tú de poder recibir a Luis Ángel Jaramillo? Este 1 de julio en sí está habiendo bastante emoción por parte, al menos, de los niños. Así es, Marilena. Yo me siento recontra, orgullosa, me siento feliz, me siento orgullosa de ser cusqueña y poder también brindar un show de calidad en la provincia que tanto esperamos. Porque muchas veces dicen, no, Cusco, ser original, otros nos estarán estafando. Pues esta vez no es así. Quiero adelantar algo ya que ya está 100% confirmado. Este niño, Luis Ángel Jaramillo, va a llegar este miércoles, pasado mañana. Está llegando este miércoles. Así es, él viene 7 y media de la mañana, está aquí en Cusco y va a hacer la firma de autógrafos a las 6 de la tarde en el Real Plaza. Los pequeñitos no pueden faltar. Ahora, si hay niños que son club de fans, quieren estar más cerca de Luis Ángel Jaramillo, también va a ser posible. Tan solo tienen que escribirnos a la página oficial en Facebook, que es el show de Almendra Oficial. Me mandan el nombre completo del niño, el DNI y el número telefónico del papá. Inmediatamente nos vamos a comunicar con ellos para que también sean parte del club de fans de Luis Ángel Jaramillo. ¿Cómo es de lo que tú prácticamente vas a ser partícipe de este evento tan importante? Imagínate que así nomás a Cusco a veces pues no llega, ¿no? Al menos ese cantautor que es tan importante y sobre todo que viene desde un país del centro, como es México. Claro, México, usted sabe que tiene casi nuestras mismas culturas, ¿no? Él ha tenido espectáculos en Bolivia, en Ecuador y todos han sido un éxito. Ahora se viene para Perú, el miércoles hace la firma autógrafos, inmediatamente hace la firma autógrafos, se va para la ciudad de Equipa, hace el espectáculo ahí, luego continúa con Cusco y luego termina con Lima, ¿no? Entonces, el show de Almendra lo que va a hacer es una hora, vamos a tener un espectáculo antes de que entre Luis Ángel Jaramillo. Un espectáculo para que la gente se active, esté más alegre, empiecen a cantar las canciones con este niñito que, bueno, que es prácticamente uno de los más grandes, es pequeñito, es uno de los más grandes, ha ganado dos Oscars, entonces estamos hablando de un niño que ya tiene un futuro por delante. ¿Dónde se estará desarrollando este evento tan importante? Así es, este domingo, primero de julio, a partir de las 3 de la tarde, las puertas ya van a estar abiertas en el Coliseo Cerrado, Casa de la Juventud. Almendra, algo que también nos has impresionado el día de hoy, tú dices de que eres cusqueña, realmente tienes más el faz de ser lumeña. Cuéntanos, ¿cómo te ha animado ser animadora en este tipo de eventos, especialmente para niños? Ay, mire, yo comencé hace mucho, me encantaba desde pequeñita bailar con los payasos, hasta que uno de estos payasos, que me acuerdo, me animaron a que yo pueda animar estos eventos. Me sentía nerviosa, pero lo que siempre he aprendido y lo que siempre mis papás me han enseñado, es que puedo soñar, y esos sueños tal vez se puedan hacer realidad. Y ahora, gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a las personas, a los niños que confían en nuestro show, nuestro leco, no paramos los fines de semana. Tenemos eventos fuera de Cusco también, y me siento demasiado orgullosa de ser cusqueña, ¿no? Varias personas me dicen, tú eres de Lima, no, pero yo soy recontra serrana, y orgullosa de ser. Tenemos una almendra que es de aquí, de nuestra región del Cusco. Este show de almendra, ¿cuántos lo componen? Ah, tenemos, en el serie del evento van a estar más de 10 personajes en escena, mi lengua es mi persona, y 15 personas tras mío, ¿no? Que también son chicos profesionales, yo soy administradora de empresas, los chicos, algunos son odontólogos, otros son abogados, otros son enfermeros. Entonces, creo que todos formamos parte de una profesión, pero nos encantan mucho los niños y nos divierten, y lo hacemos con todo el corazón y cariño del mundo para esos niños que también les gusta bailar con nosotros. Entonces, tal vez tenemos que hacer algún sorteo, alguna entrada, por favor, porque ya nuestros televidentes están muy emocionados de verte acá en este set de Bright TV Cusco. Gracias, qué lindo, de verdad, muchísimas gracias. Los espero este domingo primero de julio, ya saben, a partir de las seis de la tarde, con Luis Ángel Jaramillo, que llegará con sus mariachis. Vamos a regalarme la entrada. Así es, arreglamos la entrada. Ajá. Pueden llamar al número que ustedes me dicen. Sí, al mío. Ahorita, al 984-21-8740, me pueden cantar un pedacito de cualquier canción de coco y la primera llamada se lleva a su entrada. Ahí está. Ya tenemos una entrada para que usted pueda ser partícipe de este evento tan importante como Luis Ángel Jaramillo, que estará viniendo desde México, este 1 de julio, estará en nuestra ciudad imperial del Cusco, justamente en el Coliseo Cerrado, Casa de la Juventus. No pedimos el número. ¿Así es? Por favor, repiten el número. A ver, llamen al 984-21-8740. Me cantan un poquito esta canción de la que ustedes sean y automáticamente van a ser partícipes del gran evento que viene a realizarse este primero de julio. A ver, estamos esperando la llamada ya para que puedan hacer nuestros televidentes y esperemos de que haya esta llamada. Mientras tanto, Almendra, ¿tú de repente has soñado verlo a Luis Ángel Jaramillo? Sí, claro que sí. Yo también, cuando vi la película, de hecho que se me salieron algunas lagrimitas, ¿no? Porque esta película nos enseña mucho a soñar por lo que queremos, ¿no? Este niño estuvo insistiendo tanto en tantos programas, uno, dos, tres años y nada, hasta que un productor dijo, no, tú eres la voz de la película. Y ahora, mire, es un niño muy sencillo, es un niño muy humilde, que está, pues, ahora en todo, casi ya todo en Latinoamérica, ¿no? Nos decían que también había tenido, creo, algo parecido a la historia de la película. Así es, claro que sí. O sea, él es el que hace, tiene su historia, ¿no? Que también tiene algo de la película. Ah, y te cuento, Marilena, que hay un niño aquí del Cusco que ha traducido en quechua algunas partes de esta hermosa película. Y él también nos va a acompañar el día miércoles en la conferencia de prensa para que lo puedan conocer. Se llama Vilan y es un niño espectacular. Vilan Valencia, ¿no? Y justamente su papá es Fernando Valencia, que también le apoya bastante. Así es, siempre con el apoyo de los papás, todo se puede. Así es, bien, realmente algo muy importante, Almendra, nos has contado la importancia que tiene también este evento. Y sobre todo que tú eres cusqueña, ahí tienes el show de Almendra, que también harás, pues, de repente, la labor, de repente, para cumpleaños, ¿no? Sí, claro, especialmente los cumpleaños infantiles, podrías hacer también la invitación. Así es, si los niñitos pequeñitos quieren vernos en su casa, tenemos todas las temáticas de Disney, tenemos Soy Luna, tenemos Vila Vesta, Blancanía de los Siete Enanos. También contamos con un staff bastante amplio. Entonces, muchas gracias. Contamos con un staff bastante amplio. Uy, perdón, ahorita está en tema de llamada. A ver, vamos a contestar. Perfecto, vamos a ponerle un altavoz. A ver, hable, buenas noches. ¿Ya lo escuchas? Sí, buenas noches, claro que sí lo escuchamos. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Fernando Zambrano. Hola, Fernando Zambrano. Tal vez nos podrías cantar un poquito de la canción de la que tú deseas. Claro, está bien. A ver, escuchamos tu voz. La típica, no, recuerdo. Ya, a ver, vamos, Fernando. Recuerda donde yo viví. Y tú te lo hiciste un poco de de... No, no te preocupes, amor, yo te ayudo. Una, dos y tres. Recuerda donde... Al día de hoy, mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llego en mi corazón y seca en mi brazo. Muy bien, Fernando. Aplazo para ti. Qué bien, Fernando. Felicitaciones. Y nos das tu número de DNI, por favor. Así es. A ver. 46, 59. Perfecto, Fernando Zambrano. Ya te has ganado tu entrada. Cuéntame, ¿con quiénes vas a ir? Perfecto. Y contigo, aquí es su mamá. Ah, excelente. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Cuándo va a recoger el... La entrada, la entrada, por favor. Mira, Fernando. Perdón. Este es mi número de teléfono. Yo te estoy llamando aproximadamente en 10 minutos para poder coordinar el tema de la entrega de tu entrada. Pero ya te has ganado tu entrada, Fernando. Felicitaciones. Entonces, esperamos también que sea una buena expectativa para ti, porque no te vas a perder. Te vas a perder. No te tienes que perder. Un show inolvidable. Gracias. Chao, Fernando. Chao. Bien. Ya Fernando Zambrano ha sido, pues, uno de los ganadores de esta entrada para participar en este show en vivo con Luis Ángel Jaramillo. Entonces, de acá de 10 minutos, aquí Almendra estará llamando, comunicándose con Fernando para decirle a qué hora, en qué momento y dónde estará entregándole su entrada. Muchísimas gracias, Almendra. Ha sido un gusto realmente de que tú estés aquí en este medio de comunicación. Las puertas están totalmente abiertas para cualquier cosa que tú desearías. Aquí estamos. Bueno, ya, muchísimas gracias. De todas maneras, no va a ser la primera vez ni la última. Ojalá. Que llegue aquí. Vamos a visitarle, por favor, les recuerdo, este primero de julio, a partir de las 3 de la tarde, en el Coliseo Casa de la Juventud, Luis Ángel Jaramillo, que viene con sus mariachis, el fenómeno del momento. El fenómeno infantil del momento. Así es. Y estará haciendo la bienvenida, el show de Almendra, este 1 de julio, en Casa de la Juventud. Están todos invitados, por supuesto. Almendra, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Les mando un besito a mis pequeñitos, a las mamis, a todos. Los esperamos. No falten, por favor. Bien, hemos estado en diálogo con Almendra, el show de Almendra, quien estará presente en este evento muy importante, el 1 de julio. Nos vamos a una pequeña pausa, para luego retornar con más información. Este 21 de junio, la provincia de Quispicanchi, conmemora 193 años de creación política, para lo cual, el gobierno local de la provincia de Quispicanchi, te invita a ser parte de las actividades programadas. Este 15 de junio, gran concurso de danzas autóctonas y tradicionales, Tuzu y Quispicanchi 2018, 9 de la mañana, Coliseo Cerrado. Sábado 16 de junio, inauguración de la institución educativa Eduardo Astete Mendoza de Pampachulla, 10 de la mañana, en la comunidad campesina de Pampachulla. Lunes 18 de junio, inauguración de la piscina municipal del distrito de Urcos, en el Parque Regional de la Familia, 8 y 30 de la mañana. Desfile alegórico de comunidades campesinas y centros poblados, 10 de la mañana, martes 19 de junio. Desfile cívico escolar de PRONOIS, instituciones educativas del nivel inicial y primaria, 9 de la mañana, en la Plaza de Armas. Inauguración de los servicios de prevención y protección solar, en las instituciones educativas de San Martín de Porres, y la institución educativa inicial, Catering Navarrete. Miércoles 20 de junio, desfile cívico escolar de instituciones educativas del nivel secundario y superior, 9 de la mañana. Retreta de bandas de instituciones educativas del nivel secundario, 3 de la tarde, en la Plaza de Armas. Jueves 21 de junio, Misa Tedeum, por el 193 aniversario de la provincia, 8 y 30 de la mañana, en el Templo Santiago Apóstol de Urcos. Sesión solemne del Consejo Municipal y reconocimiento a personalidades de la provincia de Quispicanchi, 9 y 30 de la mañana, en el Complejo Cultural Urcos. Ixamiento del Pabellón Nacional y la bandera del Tahuantinsuyo, desfile cívico de instituciones públicas, privadas y organizaciones, 10 de la mañana, en la Plaza de Armas. En honor a nuestra provincia de Quispicanchi, todos somos parte del 193 aniversario. Ven y participe de tal magno evento. Te esperamos. Y bien, amables televidentes, ya llegamos a la parte culminante de Enfoques en Pride TV Cusco. Pero antes de despedirnos, aún todavía está aquí Almendra. Almendra, por favor, haz tu invitación para este 1 de julio. No me voy todavía. Muchísimas gracias, chicos. Ya saben, 1 de julio, a partir de las 3 de la tarde, en el Coliseo Cerrado Casa de la Juventud. Si tú quieres ser parte del Club de Fans de Luis Ángel Jaramillo, por favor te pido que nos escribas un mensaje a la página oficial, el Show de Almendra Oficial, en Facebook, que nos indiques el nombre del pequeño, el número telefónico del papá, para poder ubicarnos, llamarlos y también puedan estar más cerca de Luis Ángel Jaramillo. Que en Instagram estamos como el Show de Almendra. Síganos, por favor, para que también apoyen a un talento musquero. Así es, Almendra. Bien, amables televidentes, llegamos a la parte culminante. Sin antes agradecerles por vuestra sintonía. Y también agradecerte, Almendra, por haber estado el día de hoy aquí en este medio de comunicación, como es Pride TV Cusco. Gracias, Marilena. Muchas gracias. Bien, volveremos. Volvemos el día miércoles, siempre a la misma hora, con más y mejor información. Buenas noches, permiso. En promedio, 70.000 vehículos circulan en la ciudad del Cusco. El 80% tiene más de 20 años de antigüedad. Sumado al consumo del combustible más sucio del mundo que consume el Perú, se genera tal contaminación en el planeta y en nuestras vidas. Y el...